Son dos grandes amigos aquí de la casa y nos da mucha tristeza la situación que están viviendo y por supuesto en particular don Ramón Saúl Sánchez, delegado del movimiento Democracia, un infatigable luchador por los derechos, ha puesto hasta su vida en riesgo en más de una ocasión y como les contamos el otro día, le salieron con lo alucinante de que se tiene que ir lo más pronto posible de Estados Unidos porque le rechazaron un trámite migratorio. Primero, bienvenido. Gracias, Pedro. Un gusto tenerte aquí. Su abogado, como le decía otro gran amigo de nosotros, especializado en temas migratorios, Willy Allen, un placer tenerlo aquí. Gracias por invitarme. Muy pero muy amable. Y vamos a investigar el ángulo legal en un instante, pero primero, leí por ahí, oí por ahí, que si te llevaran a la decisión de tener que irte, que no es lo que quieres hacer, por supuesto, te vas en un bote para Cuba. Pedro, he dicho eso y ha habido una reacción sorprendente. Muchísimas personas me han llamado o me las encuentro por la calle y me dicen, yo me voy contigo. Si tuviera un bote, me voy contigo. Y el que tiene bote me dice, yo tengo un bote y me voy contigo. Y realmente, bueno, es algo estimulante, ¿no? Pero sí, precisamente, hemos estado 50 años, he vivido casi aquí en los Estados Unidos, después de 50 años que te digan, te tienes que ir, ¿para dónde me voy a ir? Si la lucha mía es hacia mi patria, me voy a ir a Australia, a Francia, a un lugar de esos donde son muy dignos los países, pero no puedo hacer nada por mis países de allá. Así que probablemente eso sea lo que haga. Y a las personas que nos quieran acompañar, ojalá que hagamos esa gran flotilla del destierro cubano a través de ese océano hacia Cuba y sea la última y que nos podamos juntar los cubanos en nuestro país. En unos instantes vamos a averiguar el aspecto legal específico, pero cuando te llega el documento del Servicio de Migración, número uno, dice que rechazan tu petición de, la petición específica es de... Es una petición que, por cierto, Willy me la hizo para residencia durante muchos años. Yo no quería ser residente ni ciudadano para mantener la esencia de refugiado político, para reclamar el derecho al retorno. Y además era parte de la vieja escuela de pensamiento de que nos fuimos de Cuba y seguimos siendo cubanos. Por ese espíritu todavía, 50 años, 57 años después, nos llamamos exilio. Muchas personas no quisieron hacerse ciudadanos americanos, no porque no amaran este país, sino porque no querían renunciar a su ciudadanía. Y yo mantuve esa esencia hasta que el 9-11 sucedió y después de eso, en las Torres Gemelas, etc., después de eso, pues, cambiaron las leyes y entonces cada año yo tengo que sacar un permiso de trabajo, cada año tengo que sacar mi licencia y no puedo viajar. Por eso, consultando con Willy y otra persona, bueno, vamos a hacer la residencia, presentamos la residencia, la petición de residencia, hace 14 años, 14 años después nos la responden en el medio de todas estas manifestaciones que estábamos haciendo. Era una semana completamente alucinante en la que es casi imposible que alguien que conoce la situación no piense, hey, cuando él está protestando porque va a un crucero a Cuba en el que no dejan viajar a cubanos, ahí le dicen que se tiene que ir del país y, aunque no fuera cierto, quién en este momento, salvo que se tome una decisión con sentido común de parte del gobierno, va a poder creer lo contrario. Willy, ¿por qué dicen que le rechazan el pedido? Bueno, mira, haciendo un político de historia, hace 15 años, cuando Ramón Saul regresaba de uno de los viajes del barco de democracia, tuvo una pequeña confrontación con los Guaracostas y con el Departamento de Seguridad Nacional en aquel momento, que era inmigración, y entonces lo llevaron a la oficina de deportación de lo que era antes de inmigración, en la 79 calle, y lo amenazaron que lo iban a deportar para Cuba. En ese momento, Ramón Saul muy tranquilamente le dijo al jefe de deportación, bueno, estoy aquí, mónteme en el avión. Como a los 40 minutos, el jefe de deportación me llamó y me dijo, tú puedes decirle a Ramón Saul que no voy a deportarlo y que por favor vaya para su casa. Y lo que hizo fue darle un documento que se presentara a una corte de migración unos meses después. Cuando llegamos a la corte de migración me junté con un jefe fiscal que hoy es juez, y estábamos conversando de este caso esta mañana cuando estaba en la corte de él, y llegamos a un acuerdo que era ridículo ponerlo en deportación, y ese mismo día, ante la primera corte... ¿Por qué era ridículo? Porque él sabía, yo sabía que Ramón Saul es una persona que desde el 2001, 2002, ha estado trabajando en nuestra comunidad por cosas positivas, y que ponerlo a él en un proceso de deportación no era lo correcto. Y entonces este fiscal, y yo lo sentamos, y estuvo Ramón Saul presente, y ahí llegamos a un acuerdo que se iba a cancelar la corte, que iban a retirar los cargos de acusación que estaban en ese momento sin documentos en los Estados Unidos, que había salido en el barco, que había regresado en el barco, todas las ridículas del momento, y se eliminó. Entonces, solicitamos la residencia. En ese momento, por razones que no vienen al caso, pero la solicitamos no bajo el ajuste cubano, pero bajo una relación que él tenía en ese momento, y bajo una petición diferente familiar. Y fue enviada hace 14 años. Tuvimos una entrevista en el 2004, en la cual la primera parte de la visa fue aprobada por la residencia propia, la estaban revisando. Y la han estado revisando por 14 años. ¿Es habitual que se den situaciones de estar revisando algo? No estoy hablando de otras nacionalidades que son tratadas en un proceso diferente. Que haya personas cubanas que no tengan antecedentes criminales, que no hayan sido funcionarios del Partido Comunista, o que haya sospechas de que hayan torturado a alguien allá, que estén 14 años acá para decidir sobre una residencia? No es normal, pero puede ocurrir. Mira, el mismo día que rechazan a Ramón Saúl, después de esperar 14 años, me aprueban la residencia de un señor cubano que llevaba aquí 19 años, y había aplicado tres veces para la residencia. Vino a la oficina mía y al final, la cuarta vez, se la aprobaron. Así que a veces el sistema burocrático es raro. Pero para mí, lo que más me sorprende, primero, que hasta cierto punto había un detente entre el sistema de migración y nosotros, en que Ramón Saúl podía vivir su vida cotidiana sin ser molestado por la inmigración. La carta se la envían justo cuando, como tú bien deciste anteriormente, cuando él estaba protestando lo que es una discriminación hecho del Carnival y los cruceros de ellos, el gobierno de Cuba, que una vez más es el único gobierno del mundo que determina que un ciudadano de su país, una persona nacida en su país, tiene que tener un permiso para regresar a su país. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, cuando hay una política tan fuerte del gobierno ejecutivo hacia Cuba, le mandan esta carta. Una carta que tiene errores en su forma, sobre cosas técnicas que están ocurriendo, errores administrativos de ellos mismos, y la carta tiene por afuera el sobre, está escrito a mano, mal escribiendo el nombre de Ramón Saúl, poniéndole Ramón Raúl en vez de Ramón Saúl, y la dirección, ahí dice que me la enviaron a mí también, pero no sé a qué dirección me la enviaron a mí, porque a mí todavía no me ha llegado. ¿Qué ocurre? Que son errores de ellos internos, que yo creo que fue por un pánico, y lo que querían era amenazar, igual que trataron de amenazarlo en el 2001 cuando fue detenido, esto es una vez más una amenaza que ha ocurrido, me preocupa, porque es una amenaza agresiva. Te interrumpo un instante por algo que me parece vital en este caso, abogado con larga experiencia en temas migratorios, y habiendo procesado una enormidad de casos, ¿tú sí crees que hay un elemento que no tiene que ver con un error burocrático, sino con una intención de intimidar? Yo no creo en las conspiraciones, creo que aquello lo mató un tiro de un tipo loco que tuvo buena suerte, no creo que hay extraterrestres en Nuevo México, pero tampoco creo en coincidencia. O sea, no es una coincidencia que después de 14 años, de momento en la misma oficina, a donde se juntaron oficiales de seguridad de Estado con oficiales de migración de los Estados Unidos, la misma oficina que le otorgó residencia a un coronel del Ministerio del Interior, a una capital del Ministerio del Interior, que nunca han revisado esos casos otra vez, que nunca le han quitado la residencia a esas personas, es la oficina que le niega la residencia a Ramón Saúl, en un momento en que él de una forma muy agresiva y muy positiva está demostrando que el gobierno americano, por su deseo de acercarse a Cuba, está cometiendo errores. Y sin duda, puntualizo un detalle para quien no esté al tanto de las actividades agresivas, pero siempre pacíficas. Claro, siempre pacíficas. Agresivas en términos de enérgica, ¿no? Pero siempre... Gracias por la corrección. Agresivas de una forma positiva y de una forma pasiva. A sus órdenes. Con mucho gusto. Con la mano del corazón, miras el caso y ves esto. ¿En qué condición pone a una agencia del gobierno de la democracia más poderosa de la Tierra que de repente a alguien se le haya ocurrido, o a más de uno, vetar a una persona del sistema de ingreso a la sociedad civil formal, digamos, en términos de documentos, y decirle que se vaya del país? ¿Qué diferencia tendría ese o esos funcionarios con funcionarios que hacen esas cosas todos los días en lugares como Cuba, por ejemplo? Es excepcionante, Pedro, y es preocupante a la vez, porque si, como bien Willy explicaba, si han habido estas reuniones bajo la nueva política con funcionarios del gobierno de Cuba, este departamento, si sabemos que el régimen de Cuba tiene un interés muy marcado en infiltrar las agencias, especialmente las que están cercanas al exilio cubano, y vemos ya hechos como este, que son muy sospechosos, puede haber una coincidencia, pero como dice Willy, es muy rara esa coincidencia, pues entonces uno tiene que preocuparse, y como único esto que daría, digamos, como único se curaría esto, es que el gobierno federal, la administración, alguien más elevado que ellos, traten de corregir eso, traten de investigar qué pasó ahí, pero hasta el momento no hemos visto esa intención. Próximo paso, señor. Mira, yo trato de buscar soluciones y no confrontaciones. Ramón Saúl y su equipo de abogados, que son todos muy superiores a mí, incluyendo el capitán del equipo, que es Luis Fernández, y todos dirigidos bajo la dirección de Gustavo García, lo que hemos decidido hacer es volver a aplicar para la residencia esta próxima semana. Y es un esfuerzo que... Mira, y cuando anunciamos que iba a volver a aplicar para la residencia, creo que he tenido como 15 o 20 personas que me han llamado ofreciendo pagar para la residencia de él, no hace falta. He tenido por lo menos tres centros médicos que han ofrecido hacer los exámenes médicos de gratis. He tenido como ocho abogados mucho más inteligentes que yo, mucho más jóvenes que yo y mucho mejor vestido que yo, que han ofrecido ser los abogados de él en el futuro, incluyendo amigos tuyos como Lécio Rodríguez Varela y como Eric Padrón. Y, por supuesto, muchos abogados mucho más jóvenes y mucho más sofisticados. Así que lo que ha ocurrido, mira, si la carta que le enviaron a él fue para darle un poquitico de miedo o darle que tenga un paso para atrás, lo que ha ocurrido es que le ha llegado una serie de apoyo increíble. Mira, Oscar Peña y su grupo, Luis Zúñiga, Ciro del Castillo, tres personas del exilio tradicional cubano, que no diríamos que están de la misma opinión. Los tres en el mismo día me mandaron cartas de apoyo y diciéndome que lo que haciera falta para ayudar a Ramón Saúl, estaban presentes. Lo que te dije anteriormente, de abogados, del centro médico, de personas que Ramón Saúl ha ayudado. Hubo la tía de dos de los muchachos que estuvieron en el caso del Puente de las Siete Millas, que Ramón Saúl tuvo la huelga de hambre para apoyarlo, que tuvo un esfuerzo grandísimo, que fue un caso que gracias a Kendall Coffey, Ben Cooney y Luis se ganó. Ella llamó y me dijo, Willy, yo quiero pagar esa aplicación. Y por supuesto le hemos dicho que no, todo está cubierto, no nos hace falta un centavo de nadie, la ayuda de los abogados jóvenes siempre es buena porque son mucho más inteligentes. Y veremos lo que pasa. Yo tengo una confianza absoluta que este error que ellos cometieron, o este paso que ha ocurrido, se va a poder corregir, vamos a tener una nueva aplicación, se va a someter nuevamente, vamos a tener un argumento mucho más fuerte. Y al final del día, Ramón Saúl será el residente norteamericano, no sé si él lo quiere. Claro. Y vamos un paso a la vez. Que así sea. Yo quiero agradecer mucho a las tantísimas personas, incluyéndote, Pedro, al grupo de abogados y a esta comunidad, y personas alrededor del mundo. Él ha recibido de muchos lugares llamadas de personas. Me han dicho, aquí estoy viendo la prensa de aquí, estoy viendo la noticia, y en solidaridad contigo. Las organizaciones del exilio que han hecho muchas declaraciones y las organizaciones de otras nacionalidades migratorias, etc. La verdad ha sido muy lindo. Los representantes políticos nuestros también. Demócratas y republicanos. Demócratas y republicanos. Demócratas y repartidistas, sí. Así es. Una me alegro profundamente, todos los felicito porque tiene una joya de abogado, un hombre muy inteligente y de una gran modestia, por cierto. Habrá abogados mejor vestidos, yo eso no lo voy a discutir. No se puede discutir. Pero con ese talento no creo que vaya a encontrar. No, de verdad, lo mejor, no podemos ser útiles, que no creo que sea mucho, pero estamos encantados de ponernos a su disposición y a la vuestra, caballero. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias. Cierro con algo que está ocurriendo en La Habana, donde ahí sí entra todo el mundo con un entusiasmo. Ahora está la oleada esta de los músicos que descubre en Cuba. Y, por ejemplo, ahora apareció Usher. Ahí está en acción. No, no está en acción. Bueno, hay varios que han estado por ahí dando sus vueltas, pero entonces les voy a anunciar lo que se avecina. Y lo que se avecina es, al regresar, vamos a hablar de este esfuerzo de remodelación de un señor que necesita mucha chapa y pintura si quiere ganar votos de gente a la que ha ofendido, este caballero, Donald Trump. Y también nos vamos a dar una vuelta por un lugar que se llama San Antonio de los Baños, famoso en gran medida por su escuela de cine. Aquí tenemos segmentos en los que destacamos su creatividad. Pero también por el lado del humor, al punto que en las calles hay competencias informales para hacer travesuras, compartiremos unas cuantas más adelante. Ya volvemos. Gracias. Gracias.